Y yo antes de que cante la Oriana lo dije, este tema si lo cantás lo tenés que dar todo y ella claramente lo dejó todo. ¿Cómo te sentís? Con mucha adrenalina, tanto en el escenario como abajo fue como que me desbordaba del cuerpo pero lo disfruté muchísimo. ¿Me podés explicar desde qué edad vos empezaste a cantar? Desde chiquita siempre me gustó, en mi familia la música siempre fue como muy recurrente sobre todo cuando mi mamá canta, mi abuelo canta. ¿Hay alguien del jurado que digas no puedo creer esta devolución que me dio? ¿Haley Superman? Sí, una grosa. La vi en la intro del canta conmigo ahora y me sorprendió completamente, dije la voz. Te agradezco mucho y te digo hasta mañana, así que hay que dar lo todo para mantener el podio.